Uno se mete en esto y... sin saber mucho. Nunca pensé en sacar permisos ni licencias. Eso sí, toca asumir las consecuencias. La prestación del servicio de radiodifusión sonora sin concesión es un delito penalizado hasta con 10 años de cárcel. Evite el uso clandestino del espectro radioeléctrico. Gracias por ver el video.